Buenas noches y bienvenidos todos a este nuevo Adiós Paradigmas Live. La semana pasada no tuvimos Adiós Paradigmas, pero sí hicimos un live, un live al cual me invitó mi amiga Eva Herbert sobre surfear la ola. De hecho, entre hoy y mañana eso debe terminar de subirse a YouTube y al podcast, pero esta semana definitivamente queríamos retomar nuestros Adiós Paradigmas Live para además tocar un tema que está a flor de piel para muchos y es justamente el mundial. Ayer mi selección alemana fue drásticamente eliminada y pensé que la mejor forma de hacer catarsis era justamente sacando los aprendizajes de este histórico fracaso de la selección alemana. Así que el título de Estudios Paradigmas Live es justamente Aprendizajes del Mundial, sobre todo los aprendizajes que nos ha dejado el mundial hasta ahora y como a mí me gusta hablar de los temas que conozco o conozco mejor, me gustaría sobre todo sacar los aprendizajes del histórico fracaso de la selección de Alemania, una selección a la cual evidentemente sigo mucho porque soy alemán, nací en Alemania, etc. y hay varias cosas muy interesantes de esta selección que considero podemos aprender todos para aplicarlo en nuestro día a día. Como siempre, mientras se van conectando, por favor comenten desde dónde se conectan y cualquier pregunta que tengan, háganla en el chat y la vamos respondiendo aquí en vivo y en directo. Entonces, ayer Alemania salió del mundial, fue eliminada. Es el mayor fracaso en la historia de la selección de Alemania en un mundial. Nunca antes habían salido en fase de grupos. Y aquí hay varias lecciones muy interesantes que todos podemos aprender y que de hecho puede tener implicaciones en nuestro día a día, tanto a nivel personal así como también a nivel laboral. Entonces, la primera lección que quiero compartirte es que cuando aprendes, aprende. Cuando aprendes, aprende. Ya lo que me refiero con esto es que muchas veces las personas dicen que aprenden, pero no generan un cambio y entonces ese aprendizaje realmente no es un aprendizaje. Conozco mucha gente que, por ejemplo, siempre llega tarde a todas las reuniones. Y entonces, claro, el jefe le dice, bueno, pero la próxima vez llegas y él llegas temprano, ¿no? Y la persona responde, bueno, sí, claro, yo ya aprendí, jefe, pero vuelve a llegar tarde. Entonces, esa persona no aprendió realmente. Un aprendizaje solamente se da cuando generamos un cambio, ¿sí? Entonces, ¿qué le pasó a la selección de Alemania que no aprendió de esos aprendizajes? Por ejemplo, ya previo al Mundial Sevilla, que la selección alemana, digamos que no iba tan bien. Los grandes encuentros nunca los ganó, solamente los empató, ¿sí? Y de hecho tuvo algunas derrotas históricas. Por ejemplo, justo antes del Mundial los venció Austria. Austria no había vencido a Alemania, creo que en más de tres décadas. Entonces, claro, el entrenador decía, hemos aprendido, pero después siguió la misma estrategia, siguió la misma línea en el Mundial. Entonces, ese aprendizaje realmente no fue un aprendizaje. Asegúrate de que cuando tú aprendas, realmente aprendas. Yo esto también lo asimilé hace algunos años. Hace algunos años a mí me costaba muchísimo decir que no. Y yo sabía que me costaba decir que no. Que a pesar de que yo sabía que me costaba decir que no, seguía diciendo que sí, y seguía diciendo que sí, y seguía diciendo que sí. Y cada vez estaba más agotado, más agotado, más agotado, más agotado. Al borde del colapso, hasta que cuando llegué al borde del colapso, dije, ok, ahora de verdad, de verdad aprendí. Y empecé a decir que no, y empecé a implementar sistemas para aprender a decir que no, etc. Pero el primer gran aprendizaje de la selección alemana que todos deberíamos aprender es, cuando aprendamos, aprendamos. Y aprender significa generar un cambio en nuestro día a día. Porque sin ese cambio, no hemos aprendido realmente. ¿Qué herramienta te quiero compartir para que esto lo traduzcas en algo que puedes aplicar? Hay una herramienta que me encanta, y es no solamente hacer una lista de qué quieres hacer, sino una lista también de qué no quieres hacer. Y eso me parece fantástico. Una manera de asegurarte que tú aprendas es hacer, en base al aprendizaje, una lista de qué voy a hacer y qué definitivamente no voy a hacer. Entonces, por ejemplo, cuando yo estaba en esta época que le decía que sí a todo y no había aprendido a decir que no, una de las cosas que dije fue, ¿sabes qué? ¿Qué no voy a hacer? Una de las cosas que no voy a hacer es aceptar, por ejemplo, conferencias donde me paguen menos que esta cantidad de dinero. Y se convirtió en un criterio para mí. Entonces, yo considero que una forma muy útil de justamente implementar el tema de que el aprendizaje, si un aprendizaje es hacer la lista de, en base al aprendizaje, ¿qué voy a hacer? Pero también que definitivamente no voy a hacer. ¿Muy bien? Segunda clave que te quiero compartir. A raíz de la selección alemana de fútbol. Hay una frase que comparto muchísimo en la conferencia Surfear la Ola y aquí nos cae como anillo el dedo. Y es la frase, si dejamos de innovar, empezamos a fracasar. Si dejamos de innovar, empezamos a fracasar. Ahora, el seleccionador alemán se aferró a jugadores que hace cuatro años le dieron un mundial y que no habían hecho méritos para estar en la selección, por lo menos como titulares actualmente. Pero solamente porque habían hecho méritos hace cuatro años, seguían ahí. El más claro ejemplo de esto fue el portero. El portero Neuer, pero los que siguen la selección alemana, el portero Neuer, estuvo un año lesionado y se recuperó pocos días, pocas semanas antes del mundial e inmediatamente lo pusieron como portero titular. Cuando no había hecho méritos actuales, los méritos actuales los había hecho el portero que dejaron sentado, que es el portero del FC Barcelona, Ter Stegen, que había hecho una temporada increíble y que todo el mundo, no sé si todo el mundo, pero mucha gente, alemanes, expertos en la materia, etc., decían, ¿por qué estás poniendo a Neuer, que no dudamos que es un gran portero, ¿por qué lo estás poniendo como titular cuando le hizo méritos hace mucho tiempo, pero lleva un año lesionado, no ha hecho méritos actuales? El otro es el que, Ter Stegen, el que dejaron sentado, es el que había hecho méritos en el día a día. Entonces, eso es un claro ejemplo de cómo el entrenador Joachim Bluff se dejó llevar por lo que se había hecho en el pasado, pero no necesariamente lo que da resultados hoy. Si dejamos de innovar, amigos míos, empezamos a fracasar. Entonces, aquí a mí me gusta ir un poco en contra de una frase de Einstein, que se ha vuelto muy famosa y con todo el mérito, obviamente, que merece Albert Einstein, pero él tiene una frase con la cual yo, por lo menos en el siglo XXI, ya no estoy de acuerdo. Albert Einstein decía que la locura es hacer lo mismo y obtener un resultado diferente. Yo creo que eso tal vez fue cierto cuando Einstein lo dijo en el siglo XX, pero en el siglo XXI deberíamos reformular la frase a lo siguiente. La locura es hacer lo mismo y obtener el mismo resultado. Y a lo que me refiero es que si tú hoy haces lo mismo que hiciste hace un año, hace dos años, hace tres años, tú no vas a obtener el mismo resultado. Y no vas a obtener el mismo resultado por una razón muy sencilla. El mundo cambió. Y cuando el mundo cambia y tú sigues haciendo la misma acción, ya no obtienes el mismo impacto entre la causa y la consecuencia. Porque si el mundo cambió, lo que tú haces ya no genera las mismas consecuencias. Un ejemplo muy sencillo del mundo empresarial. De hecho, la semana pasada terminó un taller de temas de liderazgo digital, comercio electrónico, en conjunto con unos aliados para un cliente. Y justamente hablábamos de que hay que reinventar la forma de mercadear. Si tú te mercadeas hoy como empresa, de la misma forma en la que te mercadeas hace cinco años, tú estás out. Hace cinco años Instagram no existía, creo. Creo que Instagram no existía hace cinco años. Facebook no estaba donde está hoy en día. Twitter no estaba donde está hoy en día. O sea, si tú te mercadeas hoy como tú te mercadeas hace cinco años, tú estás fuera. Hacer lo mismo ya no te da el mismo resultado. Y por eso hay que innovar continuamente. Y eso también pasa por reinventarte a ti mismo. Cuando yo estaba empezando, por ejemplo, como speaker, como consultor, etcétera, a mí me iba muy bien yo solo, el show de una persona. Yo iba, yo iba hasta que llegó la carga de trabajo tan fuerte. Afortunadamente, empecé a crecer, crecer, crecer. Donde yo me di cuenta, tengo que reinventarme. Y reinventarme fue empezar a tener un equipo de trabajo. Porque si yo quería seguir haciendo todo solo, definitivamente que no iba a ascender al siguiente peldaño, al siguiente nivel. Entonces tienes que reinventarte continuamente tú también. Aquí hay una herramienta práctica que te quiero dejar y creo que es fantástico hacerlo en este momento. Y con este momento me refiero es final de junio. Esta semana termina junio. Es decir, termina el primer semestre del año. Estos primeros seis meses, el 2018 a mí particularmente se me han ido ovalando. Pero te invito a que este fin de semana, en Chile el lunes es feriado, no sé si en otros países también, pero independientemente de si el lunes es feriado o no, tómate este fin de semana para retomar esas famosas resoluciones de año nuevo. Evalúate cómo vas en esas resoluciones de año nuevo y te invito a que te hagas las tres preguntas del mejoramiento continuo. Las tres preguntas son, primero, ¿qué debería continuar haciendo? Es decir, para estas resoluciones de año nuevo que me puse a principios de año, ¿qué cosas estoy haciendo bien que puedo seguir haciendo? Porque si las sigo haciendo, voy a lograr el resultado. Esta es la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿qué cosas debo parar de hacer? Es decir, ¿qué cosas no estoy haciendo bien que me están impidiendo alcanzar estas resoluciones y en base a ello debería dejar de hacer? Y la tercera pregunta es, ¿qué cosas debo empezar a hacer? Es decir, ¿qué cosas no estoy haciendo todavía que debería iniciar en este momento para alcanzar esas metas? Así que es hora de reinventarnos, es hora de reinventarte. Yo te invito a reinventarte más frecuentemente que cada seis meses, pero aprovechando que ahora termina el primer semestre del año, toma desde este fin de semana, refresca la memoria con cuáles eran tus resoluciones de año nuevo y pregúntate, ¿en base a esto y cómo he avanzado hasta ahora en el año, qué debería continuar haciendo, qué debería parar de hacer y qué debería empezar a hacer para sobrarme que hasta el 31 de diciembre del 2018 no hayan excusas, sino que hayan resultados porque para esa fecha yo habré cumplido todas mis metas. Voy con la tercera clave de los aprendizajes que nos ha dejado el mundial, sobre todo en base a la selección alemana de fútbol. El tercer aprendizaje es eliminar el ruido externo. Eliminar el ruido externo. Sucedió algo muy curioso con la selección alemana y es que Alemania hoy en día se ha convertido en un país de inmigrantes. De hecho, dato curioso, si uno toma nada más el crecimiento poblacional de los alemanes en Alemania, el crecimiento poblacional es negativo, el crecimiento poblacional es 0,5, es decir, de cada dos alemanes en promedio, cada dos alemanes tienen un hijo alemán. Entonces, ¿qué ha hecho Alemania como estrategia para crecer a nivel poblacional? Aceptar inmigrantes. La inmigración más grande en Alemania o una de las más grandes en Alemania son los turcos y en parte, entre otros beneficios, uno de los beneficios que da la inmigración es que los inmigrantes sí tienen hijos. Entonces, Alemania crece como país no por el nacimiento de alemanes, sino por el nacimiento de hijos de inmigrantes. Entonces, es un dato curioso porque obviamente Alemania se ha convertido en un país de inmigrantes y eso hoy en día se ve en la selección alemana de fútbol. ¿Ves? De pronto, muchas veces me dicen este tema, pero ¿cómo que hay un negrito ahorita en la selección alemana? ¿Cómo que hay dos negritos? Y parece que cada vez hay más. Entonces, sucedió algo muy curioso y no tan positivo, y aquí es donde viene el tema del ruido externo, y es que dos jugadores de la selección alemana que son alemanes y también son turcos poco tiempo antes del mundial se tomaron una foto con un diplomático de muy alto nivel turco. Eso no sentó nada bien por lado de los alemanes porque dijeron, bueno, obviamente el mundial está flor de piel, todo el mundo con los sentimientos, a mí y yo en Alemania no había ganado los últimos partidos previos al mundial, etc. Entonces la gente dijo, bueno, pero ¿sabes qué? Si quieren jugar con Turquía, que jueguen con Turquía, o por lo menos que no jueguen con Alemania, se van a estar fotografiándose con diplomáticos de otro país y no del país que estás representando actualmente el mundial, tampoco antes del mundial. ¿Y sabes qué? Ese ruido externo, en mi humilde opinión, ese ruido externo, el entrenador cometió el error de hacerle caso a miso, hizo como si no existiera, nunca lo abordó, no incluyó nada, dijo que era un tema que se iba a apaciguar por su propia cuenta, pero la verdad es que no fue así. Hasta el día de hoy todavía, por lo menos en la prensa alemana, entre algunas voces, se sigue hablando de este tema en particular. Entonces, mi recomendación para ti es, ¿cuántos ruidos externos tienes tú en tu vida? ¿Y cómo los puedes eliminar? ¿Sí? Aquí, ruido externo para mí es muchas veces tus amistades, tus relaciones personales. Muchas veces tenemos personas en nuestro día a día que nos generan ruido externo. Son personas, por ejemplo, con mucho chisme, llegan con muchos rumores, o tienen siempre una actitud negativa, o a tu sueño de convertirte en un emprendedor siempre le encuentran el lado negativo de que es muy arriesgado y de que no lo deberías hacer y que vas a perder todos tus ahorros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿sabes qué? Tienes que evitar cometer el mismo error que hizo el entrenador de Alemania con el ruido externo. El ruido externo no es algo que debas decir, ¡ah! Eso no afecta. Sí, afecta. Por algo se llama ruido. Y el ruido suena. Y el ruido aturde. Y el ruido no deja pensar. Y el ruido no deja reflexionar. Y el ruido no deja encontrar la paz. Y el ruido no te deja actuar. Y no te das un montón de cosas. Entonces, mi herramienta para ti que te quiero dar es una herramienta muy sencilla, no es nada complejo. Es, haz una evaluación de cuáles son las personas en tu vida. Y con esto no me refiero que vas a dejar a un lado a todos tus amigos. Pero sí evalúa quiénes son las amistades que tienes. Con quién pasas tiempo. Y si esas personas con las que pasas tiempo realmente te suman. Hay un proverbio en Latinoamérica que me encanta y dice que, dime con quién andas y te diré quién eres. Ese proverbio está recontra confirmado a nivel científico. Por ejemplo, se han hecho estudios donde se toman las cinco personas con las que tú más contacto tienes. Sí, de manera regular. Y si uno toma el promedio de los ingresos financieros de esas cinco personas, normalmente el promedio de los ingresos financieros de esas cinco personas da tus ingresos financieros. Lo mismo, por ejemplo, se ha hecho con la grasa corporal. Si uno toma las cinco personas con las cuales tú más contacto tienes y promedias la grasa corporal de esas cinco personas, normalmente eso da tu grasa corporal. Dime con quién andas y te diré quién eres. No es un juego, no es un dicho, es la verdad. La mejor forma de elevar tu nivel de éxito es elevar la calidad de las relaciones que tienes en tu vida. Muy bien. Voy con el cuarto punto que te quiero compartir hoy. El cuarto punto que te quiero compartir hoy es que la vida es un ciclo. La vida siempre es un ciclo. Obviamente la selección alemana salió de manera caótica e histórica del Mundial, pero no es la primera vez que la selección alemana vive una gran crisis. La primera crisis, por lo menos en la historia reciente, el fútbol alemán vino después de la Eurocopa del 2000, donde Alemania quedó eliminada en fase de grupos también, al igual que ahora en el Mundial. Y claro, no era el Mundial, era la Eurocopa. Y a pesar de que la Eurocopa quedan eliminados en fase de grupos. Entonces Alemania dijo, bueno, crisis, ¿cómo nos reinventamos? Hicieron una serie de reinvenciones. Por ejemplo, dijeron, ¿sabes qué? Vamos a obligar a todos los clubes de fútbol de la primera división, de la Bundesliga, vamos a obligarlos a tener los centros juveniles e infantiles para que vayan nutriendo el futuro de la selección alemana. Y luego pasaron a hacer algo muy similar con la segunda liga, con la segunda división. Y gracias a esa gran transformación, hoy en día Alemania tiene la generación que hace cuatro años ganó el Mundial. Y por cierto, los últimos Mundiales de Alemania y las Eurocopas siempre fueron muy buenas. Si hacen un recuento, el último Mundial Alemania lo ganó y los anteriores estuvo siempre semifinal, final, semifinal, final, semifinal, final, porque aprendieron a nutrir continuamente la selección con nuevos jugadores. ¿Sí? De hecho, por ejemplo, en mi opinión, los mejores jugadores de la selección alemana son justamente los más jóvenes, porque vienen de la misma escuela. Entonces, Alemania se reinventó, gracias a eso obtuvo más éxitos. Lo que hizo en este Mundial fue justamente dejar de reinventarse. Pero es interesante que la gente habla de la gran crisis alemana actual en el Mundial, pero Alemania no es la primera crisis que vive. Lo importante es que apliquen estas cosas, o que mejor dicho, vuelvan a aplicar estas cosas que estoy compartiendo y que en su momento aplicaron y que les permitieron salir de la crisis. ¿Sí? La vida es un ciclo. Todos tenemos crisis. Muchas veces pensamos que la vida es lineal. Es decir, yo voy, yo voy, trabajo, trabajo, hay una crisis y luego tengo el éxito durante el resto de mi vida. No. La vida es un ciclo. Y de hecho, es un ciclo que se llama el viaje del héroe. Y es una herramienta muy sencilla que te quiero presentar en este momento. El viaje del héroe, vamos a ver, voy a cambiar aquí la pantalla. Te lo voy a presentar de la siguiente manera. ¿Sí? Este es el viaje del héroe. ¿Sí? El viaje del héroe consta de muchos pasos, pero aquí te lo resumo en seis estaciones, digamos. Todo héroe, toda persona, todo equipo de trabajo siempre descubre un desafío que quiere lograr. Por ejemplo, queremos recuperarnos de la Eurocopa. ¿Sí? Y luego empieza una preparación para triunfar. Y en la preparación para triunfar, se encuentran con mentores, se encuentran con aliados, etc. Luego enfrentan el problema, por ejemplo, una próxima competición. Y luego lo que típicamente ocurre en el viaje del héroe es que uno fracasa. Uno no es victorioso. Uno después de enfrentar el problema, uno fracasa. Y después del fracaso, uno sabe que sucede algo distinto. Y ese sucede algo distinto puede ser un nuevo factor externo o algo diferente que tú haces internamente. Y luego de hacer algo distinto, viene la victoria. ¿Sí? Por cierto, toda película de Hollywood, altamente efectiva, se fundamenta en este ciclo. Se fundamenta en este ciclo. Entonces, bueno, aquí viene una alerta de los spoilers, pero, por ejemplo, la última película de los Avengers, de los Vengadores, también se fundamenta en esto. Básicamente, los Vengadores descubren un nuevo desafío, se preparan para triunfar en frente del problema que en la última película es Thanos. ¿Y cómo termina en la última película de los Avengers? Fracasan. Lo que debería venir en la próxima película de los Avengers es cómo completan el ciclo. ¿Qué va a venir ahora de diferente para finalmente obtener la victoria? Pero en esto se basan todas las películas taquilleras de Hollywood. Todas, 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 todas. Entonces, por ejemplo, Luke Skywalker descubre un desafío en frente del problema y fracasa. Y parte del fracaso es que descubre que Darth Vader es su padre. Sucede algo distinto y finalmente obtienen a la victoria. Toda película, toda historia se fundamenta en el viaje del héroe. Y lo mismo con Alemania. Alemania descubrió un desafío, se preparó, enfrentó el mundial y ahora fracaso. La pregunta es ¿qué van a hacer distinto para volver a ser victoriosos? Pero no lo dudes, en algún momento van a volver a pasar por acá. ¿En algún momento van a volver a pasar por acá? Ahora, reflexión para ti también. ¿En qué parte del viaje, de tu viaje como héroe a nivel personal, a nivel laboral, estás tú? Si tú acabas de descubrir uno de los desafíos, por ejemplo, empezar tu empresa, lo que te toca es prepararte para triunfar. ¿Sí? Tal vez estás enfrentando tu primer problema y tu primer problema tal vez es conseguir tus primeros clientes. Y te aseguro que no va a ser tan sencillo como crees y tienes que aprender a hacer cosas diferentes. Tal vez adquirir un coach, un mentor, ir a un curso, capacitar, leer un libro para finalmente obtener la victoria. ¿Sí? Entonces, toda persona a nivel personal y a nivel laboral también está enfrentando esto o estás en un nuevo trabajo. Descubres el nuevo desafío del trabajo, te preparas para el trabajo pero enfrentas el problema que tal vez es tu jefe y las primeras con el jefe no te las llevas tan bien. Tienes que aprender a hacer algo distinto con tu jefe para ser victorioso y formar un equipo con tu nuevo jefe. ¿Sí me explico? Ten esto presente. En esencia, esto es una forma bonita también de demostrar 100 años de soledad. Para los que leyeron el libro 100 años de soledad, 100 años de soledad nos presenta como toda la historia de Latinoamérica es un ciclo y así también son nuestras vidas personales y laborales. Son un ciclo. Siempre van a haber problemas, siempre van a haber fracasos. La pregunta es ¿en qué parte del ciclo estoy y qué debo hacer para ir avanzando en el ciclo continuamente? ¿Muy bien? Fantástico. Entonces, ahora que hemos repasado el viaje del héroe, quiero comentarte lo siguiente. Lo que te quiero comentar es que una de las cosas más útiles en el viaje del héroe es buscarte un mentor, como te lo mencionaba. Buscarte un mentor o buscarte un coach. ¿Por qué? Porque mentor o coach ya sabe cosas que uno no sabe y justamente te ayuda a hacer ese ciclo del héroe más rápido o más eficientemente o con menos dolor en la instancia del fracaso o con menos dolor en la instancia donde tú enfrentas ese monstruo o enfrentas ese problema. ¿Sí? Pero búscate, no solamente reevalúa esas relaciones como lo mencionaba anteriormente, pero también búscate un coach, un mentor que te pueda guiar a lo largo del ciclo del héroe para justamente cada vez tener más éxito. Y con esto quiero avanzar a la última clave que te quiero compartir hoy como aprendizaje del mundial sobre todo de la selección alemana y es que mira, en las victorias uno debe tener humildad. En las victorias uno debe tener humildad. A mí me gustó mucho cuando Alemania en el mundial pasado en la semifinal le gana a Brasil 7 goles a 1 y más allá de la victoria a mí lo que me gustó fue la actitud de los alemanes. Ninguno de los jugadores alemanes en ese momento se burló. De hecho, una de las cosas que dijo el capitán, el capitán Lame en ese momento es ¿sabes qué? Nosotros no nos queremos enaltecer, no nos queremos enorgullo de ser, no nos queremos burlar porque no me quiero imaginar las críticas que nos caerían en nuestro propio país si nosotros hubiésemos perdido contra Brasil 7 goles a 1. Entonces yo no me quiero sentir soberbio, no me quiero sentir arrogante porque a uno también le puede suceder, ¿no? Y de hecho, todo lo que transmitió en las redes de prensa la selección alemana no fue una actitud de opresor, una actitud de somos mejores, fue una actitud de humildad, fue una actitud de ganamos, se acabó el tema y avanzaron a la final para finalmente ganarlo, ¿no? Pero sucedió algo curioso y es que a principios de este año, del 2018, es decir, aproximadamente 6 meses después de el mundial, perdón, a principios del 2017, a principios del 2017, a principios del año pasado, disculpen, Toni Kroos, uno de los jugadores de Alemania, hizo esto en sus redes sociales, ¿no? Toni Kroos escribe feliz 2018 y lo escribe así, obviamente siendo referencia a la victoria de Alemania de 1 por 7, ¿no? 2017 y fue el único jugador alemán que lo hizo y obviamente ¿qué sucede? Ahora tan pronto pierden 2-0 contra Corea y quedan fuera del mundial, le responden esto desde Brasil, ¿no? Feliz 2018 con el 2-0 a favor de Corea. Entonces, para mí, esto es una lección de que ¿sabes qué? en momentos de victoria es tiempo de demostrar humildad, no arrogancia. Esto fue un comentario, digamos, un poco arrogante de Toni Kroos en ese momento, entendemos que fue con humor, etcétera, fue mucho tiempo después de que pasó el mundial, etcétera, pero aún así, fíjense cómo cuando no es arrogante en momentos de victoria quedan heridas abiertas y la gente después se quiere vengar, digamos. Entonces, aquí yo te invito a implementar una frase que ustedes me preguntan, Estefan, bueno, pero de todos los consejos que tú pudieras dar cuál sería como la frase, cuál sería como la frase que resumiría mejor posible todos tus consejos y de verdad es todo un desafío hacer el resumen, pero una frase que para mí resume gran parte de lo que yo comparto es la siguiente, dos cosas definen tu vida, tu actitud cuando no tienes nada y tu humildad cuando lo tienes todo. Dos cosas definen tu vida, tu actitud cuando no tienes nada y tu humildad cuando lo tienes todo. Entonces, cuando no tienes nada, cuando estás en un fracaso, ten actitud y para la actitud aplica varias las cosas que te acabo de compartir, innovar, entender en qué parte del ciclo del viaje del héroe estoy, etcétera, pero cuando eres victorioso es hora de demostrar humildad continuamente. Muy bien amigos, estas eran las cinco claves que les debería compartir hoy en base a los aprendizajes del mundial, por lo menos en base a la eliminación histórica de Alemania. quiero entrar en el modo preguntas y respuestas, así que cualquier pregunta que tengas en este momento por favor házmela en el chat y con muchísimo gusto la vamos respondiendo aquí en vivo y en directo. Mientras tanto, voy a ir revisando cuáles fueron algunas de las preguntas que me hicieron antes de live por las redes sociales y Andrés, veo que me preguntó, hola Stefan, mi pregunta es ¿cómo empezar a crear estructuras de aprendizaje a partir de los fracasos y los aciertos que tengamos? Ya sea en la vida, en los negocios, saludos. Andrés, excelente pregunta. Para mí, más allá de la estructura, a mí me gusta aplicar la primera herramienta que había mencionado justamente. En base a cualquier aprendizaje, hacerte la lista de qué debo hacer, qué no debo hacer. Y esa lista de qué no debo hacer, a veces la gente cuando lo escucha le parece evidente, pero si es un hábito para ti, por ejemplo, lo que me sucedía para mí, si es un hábito para ti decir que sí a todo y tú no te propones, ¿sabes qué? No voy a decir que sí, sino que lo voy a pensar y luego voy a actuar. Entonces, el hábito es más fuerte que la razón. Es un gran aprendizaje que una vez me regaló un mentor. El hábito siempre es más fuerte que la razón. Entonces, aunque tu razón te diga, tienes que aprender a decir que no, tienes que aprender a decir que no, tienes que aprender a decir que no, si el hábito está en decir que sí, probablemente el hábito le venza la razón. La única forma de transformar en un hábito a ser personalista de qué voy a hacer que no debo hacer y en base a eso generar los aprendizajes. O mejor dicho, utilizar los aprendizajes para generar transformación. Muy bien. Otra pregunta que me hicieron. Mi pregunta es, ¿existen etapas del fracaso para llegar al aprendizaje? Me refiero a si existen unas etapas así como están las etapas del duelo. Para mí, eso me lo preguntó Iledesmar, para mí las etapas del fracaso son justamente el viaje del héroe. Esas son las etapas que toda persona hace, pero la única forma de aprender es asegurarte que aprendiste, es decir, hacer la reflexión de en base a este aprendizaje o en base a este fracaso qué voy a aplicar, qué voy a cambiar, porque si no, en ese ciclo del héroe, en ese viaje del héroe, te vas a quedar estancado siempre en el fracaso y nunca vas a pasar a la siguiente etapa. Muy bien. Eso es. Hay una, más que una pregunta, un comentario que me hizo Nela antes del live me decía no tengo preguntas aunque sería muy interesante o ir a aprender más, pero pienso que toda brújula en mano se logra. Los equipos de fútbol tradicionalmente líderes tendrán que replantearse porque las cenicientas han aprendido que sí se puede. Yo estoy completamente de acuerdo. Una de las cosas interesantes de este mundial es que todo parece, todo parece completamente impredecible. Déjame decirte algo. Si tú hiciste tu quiniela en el mundial y tú hasta el momento has pegado todos los resultados, déjame decirte que tú no sabes nada de fútbol. Irónicamente, si tú hiciste una quiniela en el mundial antes del mundial y has pegado todos los resultados, tú no tienes ni idea de fútbol porque esto fue completamente impredecible. Brasil empatando, Alemania perdiendo, el otro sufriendo, etcétera, etcétera. Es completamente impredecible. Ahora, es un mundial interesante en ese sentido. Parece completamente impredecible lo que va a ocurrir. ¿Sí? Y para mí también, justamente como lo dice Nela, gran parte del aprendizaje es darte cuenta que esos equipos que antes subestimábamos ya no hay que subestimarlos. Esos equipos que antes subestimábamos ya no hay que subestimarlos porque hoy en día donde hay mucha tecnología, donde estamos en la área de la información, donde muchos entrenadores tienen información de equipos pequeños que antes esta vez no tenían porque eran equipos pequeños pero internet, información y asesoría, ahorita sí les brinden la información, están siendo más inteligentes. ¿Sí? Están siendo mucho más ágiles. Entonces, ya la diferencia no es tanta a nivel por lo menos de información que tienen muchos técnicos a la mano, muchas selecciones a la mano. Entonces, justamente aquí como dice Richard, no hay rivales pequeños, sencillamente hay rivales. Y por cierto, esto es un gran aprendizaje también para los negocios. ¿Cuál fue uno de los errores de Blockbuster en contra de Netflix? Que pensaron, Blockbuster somos los gigantes, Netflix son los pequeños, nunca nos van a ganar. Mira, la historia se reescribió, Blockbuster desapareció, Netflix es el nuevo gigante. Entonces, creo que eso también tiene implicaciones y debemos ser conscientes de esto a nivel empresarial en el día a día. Ya no hay rival. Muchas veces uno piensa, ah, ¿sabes qué? Esta otra persona, estoy compitiendo con esta persona entre comillas por un puesto o por un cargo, ah, pero el otro es pequeño, no tiene tanta experiencia, no tiene la misma edad, etcétera. No, hoy en día no hay rivales pequeños. El internet ha democratizado la información y hoy en día todos estamos mejor informados, todos estamos mejor capacitados y en ese sentido nunca subestimes a otra empresa o a un competidor empresarial. Muy bien. Eso es, aquí hay una pregunta que me hacen cómo puedo erradicar los malos hábitos. Para eso, Richard, te invito a que veas la grabación de uno de los últimos Adiós para Digmas Life que hice, ese Adiós para Digmas Life al que me refiero, lleva por título Hábitos de 5 minutos y ahí profundicé en cómo crear hábitos nuevos y cómo eliminar hábitos negativos. Esa grabación la puedes encontrar en el podcast o también en mi canal YouTube. Muy bien. A ver, aquí José me pregunta ¿cómo pasar del fracaso al éxito en el ciclo del héroe en un mismo proyecto? Es muy fácil caer en el juego de fracasar y cambiar de proyecto. Me encanta la pregunta. Me encanta la pregunta. A ver, una forma de pasar del fracaso al éxito dentro del mismo proyecto es justamente hacer borrón y cuenta nueva. ¿Sí? Muchas veces pensamos que hay un título de un libro que me encanta. El libro se llama Lo que me trajo hasta aquí no me va a llevar hasta allá. Lo que me trajo hasta aquí no me va a llevar hasta allá. Entonces, para mí, José, la mejor forma de pasar del fracaso al éxito es justamente pensar en borrón y cuento. No voy a decir, ¿sabes qué? Este es el estatus actual. Olvidémonos de lo que hemos hecho o no hemos hecho, pero este es el estatus actual que estamos adquiriendo en este momento para llegar al éxito que debemos hacer. Y eso a veces significa una reconstrucción completa de la forma de hacer las cosas, del proceso que estás haciendo, de los miembros del equipo, etcétera. Pero no tomes como referencia qué no funcionó ayer, sino haz borrón y cuenta nueva hoy y di cuál es la nueva página que tengo que escribir. ¿Qué debo dejar atrás para poder avanzar? Yo, justamente, porque tú mismo lo mencionabas como viaje del héroe, yo hago mucho la analogía del viaje del héroe. Hay muchos héroes que van en su ciclo del héroe con mucho equipaje, con mucha maleta, con mucho peso en la maleta. Si tú quieres pasar ligeramente a la siguiente etapa, tienes que sacarte el peso de la mochila y sacarte el peso de la mochila es justamente sacar el peso y meter peso nuevo. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, lo que debes hacer es pensar, bueno, lo que me trajo hasta aquí no me va a llegar hasta allá, independientemente de las cosas que me resultaron ayer o no, qué nuevas cosas debo hacer hoy porque esa es la única forma de realmente reinventarte. Muy bien. Amigos míos, muchísimas gracias por conectarse en este nuevo Adiós Paradigmas Live. Como siempre, vamos a poner la grabación de live tanto en YouTube así como en el podcast. En las próximas 24, 48 horas deberíamos estarlo publicando. Si no tienes el acceso al YouTube o al podcast, sencillamente ve aquí en Instagram a mi perfil y en las historias guardadas vas a ver YouTube, vas a ver podcast y ahí aparecen los diferentes diferentes enlaces. También te invito a que en este momento estoy regalando 7 de mis cursos virtuales gratuitos. ¿Sí? Ahí el gratuito fue redundante, disculpen, pero estoy regalando 7 cursos virtuales en este momento para suscribirte, para recibirlos, lo único que necesitas hacer es ir aquí en mi Instagram, a mi perfil, haces clic en el enlace de mi bio y ahí mismo te va a aparecer, cuando abres el enlace te va a aparecer que tienes que ingresar tu nombre y tu email, es muy sencillo e inmediatamente recibes los 7 cursos virtuales de forma completamente gratuita además de muchos otros recursos vas a recibir mi libro Motivación a Millón virtual completamente gratuito, vas a recibir protectores de pantalla para tu celular, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no desaproveches esta oferta, ve a mi bio aquí en Instagram, haces clic sobre el enlace, una vez que hagas clic sobre el enlace te va a pedir los datos, nada más es tu nombre y tu email y puedes estar en este mismo instante recibiendo 7 cursos gratuitos para tu crecimiento personal y profesional. Amigos míos, muchísimas gracias por conectarse, seguimos en contacto, cualquier duda que tengan por favor, me la hacen saber, ya sea vía la última publicación en mi Instagram o por mensaje directo también. Repito el nombre del libro, última petición que me hacen aquí, lo que me trajo hasta aquí no te va a llevar hasta allá. Muchísimas gracias amigos míos, recuerden vivir siempre con pasión en el corazón y ya que la hermana está eliminada, le deseo mucho éxito a tu selección sin importar cuál sea la que apoyes. Abrazos.